Desde San Luis Potosí, México DJ Gambler Gambler Manía Música Que te va, que te largas si me dejas atrás Te juro no voy a llorar Me haces mal Que te va, toma mis alas y vete a volar Yo aquí me quedaré a verte partir Solo me hiciste sufrir Aunque me duela una vez más Pero basta ya No quiero tus engaños y ya no puedo más Con todos tus desprecios que me hacen llorar Que me hacen desastinar Pero basta ya No quiero tus engaños y ya no puedo más Con todos tus desprecios que me hacen llorar Que me hacen desastinar Música Pero basta ya No quiero tus engaños y ya no puedo más Con todos tus desprecios que me hacen llorar Que me hacen desastinar Que me vas, que me hacen desastinar Tú me vas, que me hacen desast homepage De mes Disculiste, no quiero molestarlo Pero es necesario decirme unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar del modo más amable Que cree indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las manianas Que le regalen una hermosa rosa roja Es el detalle, es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor, no de esperarse Ella más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso me ha matado Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las manianas Que le regalen una hermosa rosa roja Es el detalle, es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor, no de esperarse Ella más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Típico Me dejas y después me pasas con otro galán Clásico Como das lata por el mendigo whatsapp Típico Se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico 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 El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso un castillo en París Con puras mentiras En un cuarto de cuatro por cuatro Donde te tenía Aquel carro Aquel carro Lujoso de más Que te presumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado Si en mi bici tenía Típico Ahí vienes de rogona Clásico Clásico El güey que te perdona Que no sabes mira que cuando tú vas yo ya vine Hoy quien es Pues conjunto prestigio Típico Típico Se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso un castillo en París Con puras mentiras Con puras mentiras En un cuarto de cuatro por cuatro Donde te tenía Típico Aquel carro El güey El güey que te perdona Dime si soy un tonto Al haberme Al haberme enamorado Al haberme ilusionado De tu amor Dime si pierdo el tiempo Al estar yo pretendiendo Y alcanzar la estrella de tu corazón Dime si soy un tonto al estarte yo soñando Cada noche a mi lado con pasión Dime si pierdo el tiempo a mirar azul mi cielo Si tú sabes que me quitarás tus ojos Dime si soy un tonto ni nada más Luego miré en silencio y ya no me verás Dime si soy un tonto dime nada más Si te quedas callada es que es verdad Dime si soy un tonto Dime si soy un tonto dime nada más Dime si soy un tonto dime nada más Si te quedas callada es que es verdad Música Como me haces vibrar Así yo hago vibrar mi guitarra Y te voy a cantar dulces notas de la bella escala Dime si soy un tonto dime nada más Si te quedas callada es que es verdad más Y te voy a cantar dulces notas de la bella escala Y te voy a cantar dulces notas de la bella escala Y te voy a cantar dulces notas de la bella escala me desespero, sol, soledad es un hombre tan bello, la, la que adorno es a ti y a quien te quiero, si, si te vienes contigo que dices, donde quieras seremos felices Si piensas abandonarme, yo no lo quiero saber, no más un favor te pido, no se te ocurra volver Si piensas que con dejarme vas a vivir mejor te deseo buena suerte y olvídate de mi amor De por solo que mal acompañado, así lo dice el refrán Yo no quiero ser tu estorbo, ni me vayas a estorbar El orgullo que yo tengo Es que yo no sé rogar La puerta no tiene llave, ya te puedes retirar Si piensas que con dejarme vas a vivir mejor Te deseo buena suerte y olvídate de mi amor Mejor solo que mal acompañado, así lo dice el refrán Yo no quiero ser tu estorbo, ni me vayas a estorbar No sé por qué tu aroma se ha impregnado aquí en mi cuerpo Yo no sé por qué en las noches estrelladas pienso más en ti Tal vez porque tu cariño en mi corazón ya crece Y cuando tú te vas de mí, él se entristece Hoy abriré mi corazón para decirle a esa mujer Que yo la quiero, que solo quiero de su amor Tantas caricias y pasión, su amor sincero Hoy abriré mi corazón para decirle a esa mujer Que yo la quiero, que solo quiero de su amor Tantas caricias y pasión, su amor sincero Tantas caricias y pasión, su amor sincero Entonces con ella, con quien quiero estar No me importa nadie más, solo su cariño eterno Hoy abriré mi corazón para decirle a esa mujer Que yo la quiero No, no te vayas No, no te vayas Mi amor, yo te quiero Mi amor, no me dejes Mi amor, no me dejes Yo sin tus besos, sin tus caricias Mejor quiero morir No, no te vayas Mi amor, yo te quiero No, no te vayas Si tu me dejes Si tu te alejas Mejor quiero morir No, no te vayas No, no te vayas Mi amor, no te vayas Mi amor, yo te quiero Mi amor, yo te vayas Mi amor, yo te vayas Mi amor, yo te vayas A comprar Te vayas Mi amor, yo te quiero Vení a mi rancho, el precio tú lo pondrás Me caí en la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevo Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona llegué a mi aventura No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Pa' olvidar a una ingrata criatura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevo Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona llegué a mi aventura Que persona llegué a mi aventura No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Olvidar a una ingrata criatura Que en mi cara me supo engañar DJ Gamer No sé cuánto te voy a extrañar Pues en la verdad Pues en la verdad te amo Y cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando esté con tiempo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya miré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no haces triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando esté con tiempo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya miré Junto con la tristeza de ti partiré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no haces triste amor O es primero Dios Pronto volveré Te juro que todos los momentos que estaban junto a ti Al marcaron mi alma Al marcaron mi alma Al llenado mi vida de felicidad Todos esos caricias Todos esos te amo con pasión Y jugamos amarnos Ya me di en cuenta Ya me di en cuenta Viene el corazón Yo te juro que te llamaré Pase lo que pase siempre Yo te llamaré Y cuando no estés contigo Me esperaré A tu recuerdo Para ser feliz Yo te juro que te seguiré Por los caminos más difíciles de recorrer Y si lloras algún día También yo lo haré Porque te juro Que yo siempre te amaré Música Todos esos caricias Todos esos te amo con pasión Música Y jugamos amarnos Y a mi día Ni cuenta Viene el corazón Música Yo te juro que te llamaré Pase lo que pase siempre Pase lo que pase siempre Yo te llamaré Música Y cuando no estés contigo Me aferraré A tu recuerdo Para ser feliz Y yo te juro Que te seguiré Por los caminos más difíciles De recorrer Y si lloras algún día Yo también lo haré Porque te juro Que yo siempre te amaré Música Música Porque he de querer compasión Si a mi Si a mi me roba el corazón Aunque sé que el amor ciego es Ya venme el triste de una vez Mi hogar yo triste lo encontré Pues ya perdí toda mi fe Música El silencio me dice que se fue Llamenme el triste de una vez Música Entre paredes lloraré Y a Dios yo me resignaré Si no hay esperanza Si no hay esperanza de tu amor Si no hay esperanza de tu amor Llámenme el triste desde hoy Música Tristes memorias lloraré Tristes memorias lloraré Su amor yo no recordaré Si he de querer sin ser querido Música Llámenme el triste desde hoy Música Música Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor La ausencia de tu amor La ausencia de tu amor Fingir nunca podré Para mi sería un error Las lágrimas tiré Cuando te vi partir Desde luego me llené Y así empecé a sufrir Música La vida para mi No es nada en realidad Y menos sin tu amor Por Dios tenme piedad Clavaste un puñal En mi pobre corazón Al ver que te alejabas Y que nunca borras Música Ay amor Música ¿Por qué me clavaste el puñal? Ando volando Como un patarito Como chupa rosa De flor en flor Música Porque la ingrata Me ha abandonado Y me ha dejado herido el corazón Música Por aquí vive Por estas calles La ando buscando La ando buscando Con gran pasión Música Para preguntarle Si en verdad me quiere Como yo la quiero Rosa de mi amor Música Música Si ella supiera Que yo la quiero Que yo la adoro Con gran pasión Ella dijera Vente conmigo Llévame en tus alas Dueña de mi amor Música Ya llegue de la parranda Esta vez me amaneció Música Me paseé con mis amigos Unos que conozco yo Música Se me pasaron Se me pasaron Las copas Ya borracho Que ahora soy Música Música No te fijes Como vengo Fíjate Que ya llegue Música Ahí te traigo Ahí te traigo un Hamburgo Para más No me alcanzó Música Aquí traigo unos pobres Eso es lo que me sobró Música Ya no hagas más corajes Que te va a dar el dolor Música Ya borracho No pensaba Que me iba a salir El sol Música Sé que vengo Muy borracho Donde anduve No lo sé Música No te fijes Como vengo Fíjate Que ya llegue Música 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 Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mis amores Música Música Tú sabes que soy parejo Música Ya te lo dije una vez Música Música Y yo no te pauso penas Música Música Un día conoces mi vida Música 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 constante, mi amor, y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más, las noches sin tan grande, mi soledad, a veces he estado a punto de irte a buscar, dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar, si vienas, yo como te recuerdo, y en mil locos de velos, le pido a Dios que vuelvas, si vienas, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú, escuches esta canción Donde quieras que te encuentres, espero que tú Para escucharla te acuerdes de mi, como me acuerdo de ti DJ Gambler Música Si tarda mucho mi ausencia, y ella se desespera, dile que tenga paciencia, no dejes que salga fuera Música Bonita pinca de adobe, puerta de encino y mezquite Música Si me roban mis amores, muy pues será mi desquite A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Música Bonita pinca de adobe, tú sabes cuánto la quiero Música No dejes que otro hombre, me la gané por dinero Música Si tarda mucho mi ausencia, y ella se desespera, dile que tenga paciencia, no dejes que salga fuera Música Música Bonita pinca de adobe, puerta de encino y mezquite Música Música Si me roban mis amores, muy pues será mi desquite A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Música Para los dos, fueron segundos, aquellas noches Aquellas noches, que nos pasamos, juntos los dos Música Los dos juramos, amarnos mucho, toda la vida Música Amarnos juntos, uno del otro, hasta el morir Música Fueron en vano, las ilusiones, que nos hicimos Música Por un mal viento, que vino un día y nos separó Música Ahora estamos, tan separados, uno del otro Música Por un mal viento, que vino un día y nos separó Música Ese mal viento, que vino un día y nos separó Música Música Si tu supieras, lo que yo sufro, no mas por ti Música Yo sufro mucho, en esta vida, sin tu calor Música A veces pienso, mejor matarme pa' no sufrir Música Pero no puedo, le falta fuerza a mi corazón Música Ahora estamos, tan separados, uno del otro Música Por el mal viento, que vino un día y nos separó Música Si me matan o me muero, de algo dejaré Música Una carta dirigida a ti Música Pa' que sepas, que aunque tarde mi alma, que jamás tuviste que dudar de mi Música Si por algo me llevaran tres sol, te estaré adorando desde mi prisión Música Música En mi celda escribiré tu nombre, con la misma sangre de mi corazón Música 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 Si me embarco pa' lejanas tierras o por largo tiempo no te vuelvo a ver Música Música Donde quiera que se encuentre mi alma, estaré pensando solo en tu querer Música Música Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Tejano Gambler Music Tejano Gambler Music Música Música Como te llamas paloma, que bonitas son tus alas Música Yo quiero volar contigo, no importa por donde vayas Música Música Como te llamas paloma, yo quisiera conocerte, me enamore de tus ojos, me moriría yo sin verte Música Quisiera ser como el caminán, que vuela libre en el cielo azul, vente conmigo paloma blanca, vuelve conmigo Música Como te llamas paloma, que bonitas son tus alas Música Música Yo quiero volar contigo, no importa por donde vayas, música Música Como te llamas paloma, yo quisiera conocerte, música Me enamoré de tus ojos, me moriría yo sin verte Quisiera ser como el Davidán, que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo paloma blanca, vuelve conmigo Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tal tú adorabas Un papel me dejó en el buro, y un apoyo tirado en la cama Donde estaba abrazada de un hombre, que sin dudas con él me engañaba Levanté tembloroso el papel, le leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas, y lloré como lloran los hombres Yo no sé que le debo a la vida, que me paga con puras traiciones Ella dice que dejo la foto, para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo yo le di pobreza Que palabras tan crueles leí Que manera han de echarme a los míos, que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino, que ella vaga en el mundo sin ti Y yo vago en el mundo del vicio Ella dice que dejo la foto, para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo yo le di pobreza Tengo hambre de tu querer Y sé por beber tu aliento Quiero acariciar tu piel, déjame besar tu cuerpo Déjame darte nomás, el amor que llevo dentro Estoy mirando sin ver, siento acariciar tu cuerpo Estoy soñando despierto Me encuentro el amanecer, sediento de amor y besos Estoy mirando sin ver Estoy soñando despierto Tengo hambre de tu querer Y sé por beber tu aliento Y sé por beber tu aliento Quiero acariciar tu piel, déjame besar tu cuerpo Déjame darte nomás, el amor que llevo dentro Estoy mirando histórico Estoy soñando despierto Estoy soñando del miedo Estoy soñando despierto Y sincero, quiero acariciar tu cuerpo Me encuentro el amanecer Sediento de amor y besos Estoy mirando sin ver Estoy soñando sin ver Con el alma quiero que me ciegas Y cuando me beses sientas lo que siento Que tu cuerpo tiembre cuando te acaricio Como tiembla mi alma cuando estoy contento Pero con el alma con pasión de fuego Me apretes tus brazos y me quemen todo Aunque en tus brazos te encuentres la muerte Feliz yo sería amor de este modo No me culpes si yo te abandono No me quieres como yo te quiero Un amor como el que me estás dando Es de amigos y así no lo quiero Si en tu mundo te encuentras dichosa Y sin besos que te abren de amores Si has creído que yo soy un necio Hoy me largo con otros amores No me culpes si yo te abandono No me quieres como yo te quiero Un amor como el que me estás dando Es de amigos y así no lo quiero Es de amigos y así no lo quiero Unas cuantas noches tú y yo nos encontramos Y juntos apuramos las copitas del placer Besitos y mentiras, caricias y promesas De todo tuvo mucho aquel amor que fue Una borrachera, caprichos del momento Que el destino nos brindó Unas cuantas noches felices nos amamos Después nos separamos y todo se acabó Hoy solo me quedaron nomás puros recuerdos Y aquí el amor errante que nunca olvidaré Y aquí nos despedimos con besitos y abrazos Después se fue Alejandro, voló, voló y se fue Una borrachera, nomás de puro amor Caprichos del momento que el destino nos brindó Unas cuantas noches felices nos amamos Después nos separamos y todo se acabó Hoy solo quedaron nomás puros recuerdos De aquel amor errante que nunca olvidaré Que al fin nos despedimos con besitos y abrazos Después se fue Alejandro, voló, voló y se fue Tejano Gambler Music Gracias por ver el video Gracias por ver el video